Este intenso primer cuarto, 6-19, 11-9, gana el conjunto que defiende, buen pase otra vez para Galvani utilizando la tabla, la hizo fácil y propone la cortina, Loku, fue yo, ante la marca de Charini, se conoce en el Loku, pasito para adelante, para atrás, quedó solo Fischer, quiere castigar y lo consigue, triple. Mineiro va a la zona interna, el pase va a ser complicadísimo, irá tan complicado que por un poco la pierde Flamengo, Mineiro ahora desde afuera y Flamengo está terrible esta noche, triple. Leandro, Bildosa la recuperación para Loku, Cuello quiere correr, otra vez lo consigue Gabriel, bueno, bienvenidos, esta ofensiva ante la marca de Fernández, Fischer, Loku, Martín, Cuello, pura potencia, fue hacia abajo, vale el doble. Bildosa, esa cruza a la media y está en campo cordobés, bajo ese hermoso pase extra hacia Cuello, Loku, que está realmente loco, zigzaguea ante la marca de González, se arrepiente, Cuello, buena finta, hace el pasito para atrás, que bien movió la pelota, excelente pase para Mineiro, que dijo, toma, hacelo y Mineiro. Que le está generando otra energía en el partido. Cuello, Martín, vos sabés que lo tocaban a Martín, se percató de esto, Martín Cuello ante la marca de Romano, se conocen a la perfección, va Loku armando el lanzamiento, triple. El descuento, ¿o por qué no era el empate? Romano se complicaba, mira, tanto se complicó que la pierde la salida para el Penca, descargando para Loku, Loku, Loku doble. Recuperó el Penca en la zona, con un pase que intentó dar pico.